El equipaje de bodega perjudicado por los HDS Hay unos cuerpos extraños, probablemente sean cocaína Les figura en el sistema los órdenes de captura Parece ser que la firma de mi esposo está retirada ¿Sabe qué contienen estos carros? Son desodorantes Estos carros contienen un elemento extraño ¿Usted está seguro que no llaman? Yo en un principio no quería hacer nada Pero allá me faltaba de comer Y como casi no tenía ayuda, pues uno piensa mal No te metes un zapato derecho, por favor Esto es que no llaman que sea incorreo Yo tengo mi confianza muy tranquila y lo voy a demandar, seguro que sí Yo estaba detenido por la Policía Nacional de Colombia Yo le hubiera pensado bien que no estuvieran bien hasta aquí Bogotá, Colombia 15 kilómetros al oeste del centro capitalino se encuentra el aeropuerto El Dorado Entre los cuerpos de vigilancia está el Comando Especial Antinarcóticos Cada año inspeccionan más de 260 mil aviones Y detienen a unas 330 personas que intentan transportar drogas prohibidas Hoy la preocupación recae en el vuelo Bogotá-Madrid con conexión en Bilbao Llevan a cabo un riguroso operativo de inspección El momento es crítico porque tenemos el vuelo directamente para Madrid Es cuestión de tiempo para hallar una maleta contaminada Se denomina maleta contaminada a todos aquellos equipajes que presuntamente transportan cargas encubiertas de drogas Las maletas que esperan para subir al vuelo son revisadas por perros detectores de estupefacientes El camino está entrenado para ubicar cualquier tipo de droga que se encuentre camuflado dentro del equipaje De pronto, uno de los perros parece individualizar una maleta que contendría algo extraño La perrita se enfocó más en revisar la maleta Después la consiguiente la revisa junto con el pasajero El dueño de la maleta es identificado Se trata de un joven de 29 años de nacionalidad española Que afirma ir de regreso a Sevilla después de unas breves vacaciones en Bogotá ¿Este es su equipaje? ¿Lo identifica? Sí, sí Vamos a revisar su equipaje Nos abre por favor el... Ven por favor, nos abre usted el... El ciudadano español se siente un poco más nervioso, mira todos los lugares Son pequeñas cosas que nosotros observamos y que nos indican que efectivamente tiene conocimiento de qué es lo que lleva ahí Nos da una señal muy fuerte de que lleva cocaína En el sector de migraciones el trabajo de 420 oficiales es intensivo Siga El jefe de turno tiene dudas sobre la documentación presentada por una pasajera que se propone viajar a Brasil con su hija Ya vamos a ver Aquí me impresiona totalmente diferente Los oficiales sospechan que la autorización del padre de la niña es falsa En ocasiones sucede que alguno de los padres se niega a dar el permiso de salida del país Por lo que las personas recurren a este tipo de falsedades para poder obtener la firma, obtener el sello Para poder sacar el menor del país Parece ser que la firma de mi esposo está alterada La única forma de despejar las dudas es que el perito grafólogo estudie el permiso En este procedimiento vamos a observar si cumple con las características de su duridad Se parte de tintas, papel y tipo de impresión En este momento el sello presenta inconsistencia de autenticidad En el tipo de impresión podemos ver las líneas no son continuas sino son diferentes puntos de colores Con esas dos inconsistencias se determina que este sello no es auténtico Yo simplemente hice eso, bajar por ese papel y firmarlo Fue lo único que yo hice, yo que me imaginé una cosa de esas Vivenciamos de que efectivamente la señora pretendía salir del país con un menor de edad y con un permiso falso Yo no voy a exponer a mi hija una cosa de esas Porque yo no tengo, o sea, yo no me estoy volando ni tampoco me iba a ir a vivir allá Yo solamente iba de parte de ella Como tal, igual esto en Colombia es un delito Hay un documento que es falso, o sea, eso es claro Si yo no tengo nada que ver, yo no conozco bien Uno de los perros detectores de estupefacientes ha señalado algo anormal en una maleta Se hace una revisión pormenorizada de lo que lleva, tanto ropa como zapatos, todo lo que contenía el equipaje Todo lo que el ciudadano español llevaba tenía un olor fuerte y es característico netamente de sustancia alocinógena Huele raro el equipaje Se observó también un equipaje que es extraño, un equipaje de mano dentro de un equipaje de bodega Permita hacerle un orificio a su bodega ¿Hay algún inconveniente si yo le abro un poco más para mirar? ¿Costó su dinero? Sí ¿Hay algún inconveniente? Obviamente todas las personas que utilizan los equipajes de doble fondo Siempre van a tirar a decirle que no le causemos ningún daño a su equipaje Si cerrar lo paga, ¿qué les parece si al dañar hacen los pagos ustedes? Si la situación no sale, digamos así, si usted no tiene nada prohibido aquí para llevar, ya lo que sigue Nos generó un indicio mayor a preguntarnos el por qué no quieren que se le realicen los controles ¿Usted está seguro que no lleva nada? ¿Seguro? ¿Está seguro que no es una muestra que va a llegar? Permítame Vamos a hacer una prueba Esta es una prueba de campo Para el fin de la sustancia que tiene aquí Si se torna un tono azul Significa que sería positivo para cocaína Es azul Significa que es positivo para cocaína Hola, soy Lucas Degrassi Y no pierdas toda mi acción en Fox Aeropuerto El Dorado Sector Migraciones Un peritografólogo ha determinado que el permiso de vuelo de una menor es fraudulento Estuvo muy nerviosa, estuvo realizando varias llamadas al esposo Sí, pero espérenme una pregunta Usted mismo entrega ese papel Su huella está falsa, ya llamaron a la notaría Y nunca aparece usted ya Entonces yo qué debo hacer, yo qué debo responder Usted se tiene que venir, usted tiene que explicar aquí qué pasó Germán Por favor, sáqueme de esto que yo no tengo nada que ver Yo no tenía necesidad de sacar mi niña Lo siento mucho, Germán Usted me metió en este rollo, me saca de esta luz Germán Así es, en su final no tengo por qué pagar los consecuentes Sí señor, sí, sí, yo le entiendo esa situación La situación es la siguiente Ese sello es falso, o sea, eso no lo emitió ninguna notaría legalmente aquí en Colombia Por ende, eso toca ponerlo de conocimiento de la justicia colombiana Entonces por tal motivo va a venir la Policía Nacional por su esposa Y allá la Fiscalía tiene que explicar eso O sea, allá en la Fiscalía explica qué fue lo que pasó, por qué tuvo eso Buenos días, Capitán El caso queda en manos de la Policía Nacional La niña quedará en custodia hasta ser recogida por un familiar Y la madre será arrestada En el momento de informar sus derechos Como capturada por el delito de falsedad en documento público Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra Cada año, 40 personas son detenidas Intentando sacar a sus hijos ilegalmente del país La división antinarcóticos ha detenido a un joven español que se dirigía hacia Sevilla Después de una breve estancia en Colombia En un doble fondo de su equipaje hallaron oculto un cargamento de estupefacientes Esta es una prueba de campo para explicar si la sustancia que tiene aquí es cocaína Caballero, es azul Significa que es positivo para cocaína A partir del momento que usted se encuentra capturado aquí en Colombia Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga puede ser usado en su contra La prueba de campo nos indica que es positivo para el caloide En este momento pues es cocaína ¿Entendió sus derechos? Motivando pues que obviamente nosotros lo exposemos Media vuelta Esposas por favor Manos atrás Y ya lo tengamos nosotros en custodia Para dejarlo a disposición de las autoridades competentes Mi vida en España no era buena Yo siempre he tenido mi trabajo y cuando me empezaba a faltar pues ahí empezó mi caída Yo en un principio no quería hacer nada Pero allá me faltaba pues piso, me faltaba de comer Y como casi no tenía ayuda pues uno piensa mal Yo la verdad yo incluso viniendo para acá Me dolía, me dolía porque yo sé que es algo malo Yo nunca he hecho nada en mi vida malo Pero pues la situación pues me medio obligó Las estructuras de narcotráfico buscan todas las vulnerabilidades de todas las personas La persona que se deje llevar por su situación económica Que obviamente lo convencen con la palabra de que le van a dar más dinero Pasa de generar una solución a su problema económico a ser un problema mucho mayor Cuando el proceso judicial se desarrolle Se determinará la cantidad exacta de cocaína que intentaba trasladar el pasajero español Entonces se definirá su pena Que según la legislación colombiana Podría ser una condena de 10 a 30 años de cárcel Los oficiales de la policía antinarcóticos no pueden dejar nada librado al azar Y deben investigar todos los indicios que despierten dudas En las bodegas se ha detectado un equipaje que contiene elementos sospechosos Su dueña es una mujer que se propone viajar a Barcelona Una vez se hace la identificación plena de la pasajera en la sala de abordaje Procedemos entonces a llevarla a la sala de reconciliación Donde se va a hacer la inspección del equipaje de bodega que tiene facturado Es un equipaje que posiblemente podría contener sustancias de estupefacientes Podemos identificar a través de su nerviosismo Que sabía que llevaba sustancias de estupefacientes y que iba a ser capturado Se notaba claramente en sus expresiones como le temblaban las manos Y en la forma en que observaba el procedimiento que estábamos haciendo De pronto los oficiales perciben algo extraño en unos desodorantes aparentemente comunes Al momento de cargarlos o de palparlos Mostraban un peso muy diferente al que presentaría cualquier tipo de desodorante en aerosol Lo que nos lleva a someterle a una inspección un poco más rigurosa ¿Eso también es suyo, cierto? Sí ¿Sabe que contiene estos ojos? Sí ¿Qué contiene? Esos tienen, hay unos dos desodorantes Dos desodorantes Vamos a hacer una prueba de narcotex para verificar qué tipo de sustancia es lo que lleva Cuando se hace la perforación encontramos que sale una sustancia gelatinosa de color blanco de estos elementos cilíndricos Vamos a hacer una prueba de narcotex para verificar qué tipo de sustancia es lo que lleva Señora, estos pañitos contienen un químico Al tomar contacto con una sustancia estupefaciente van a tomar un tono azul celeste Positivo para cocaína, señora ¿Cuándo fue la última vez que salió del país? En migraciones los oficiales no solo deben prestar atención en detectar documentación incompleta o falsa ¿Por qué equipo fue yo? Con el alazo También deben corroborar que las personas que pretenden salir del país no tengan cuentas legales pendientes Siga Se figuran en el sistema dos órdenes de captura Una por falsedad de material de documento público y en otra por uso de documento público ¿Listo? Pasó esta disposición de la Policía Nacional ¿Y si eso lo puede funcionar ahora mismo? Sí, colaboran allá en la oficina para hacer las respectivas verificaciones ¿Listo? ¿Usted me acompaña? Uy, como una delincuente pues Ahora han suspendido el viaje de una pasajera Ya que se detectó que cuenta con dos órdenes de captura a su nombre Es una orden de captura emitida por un juez de la república Hombre, vea, vea, por Dios que sí Yo tengo mi conciencia muy tranquila y los voy a demandar, te juro que sí Yo creo que cuando hay un delincuente, cuando delincuente suelto y no dicen nada Pero uno que tiene la conciencia tranquila y que nunca hace nada Ahí sí llega El sistema arroja una alerta, ¿sí? Puede ser por su cédula, por sus nombres o por otros Pero como yo tengo mi conciencia tranquila y sé que nunca he hecho nada mal hecho Como el sistema arrojó esa orden de captura, vamos a verificar todo eso Si se descarta que sea usted, continúa el viaje sin ningún problema, ¿sí? Yo sé que no soy yo, entonces ¿Por eso? ¿Orden de captura? Me ha sorrisado muy bien Yo viví 12 años en España y he venido, la primera vez me moré 3 años en venir Y luego seguí viniendo cada año, cada año y medio Tiene que ser una equivocación, ¿no? Tiene que ser una equivocación porque ¿qué más va a ser? En una de las salas de reconciliación del aeropuerto Han hecho un hallazgo sorprendente Positivo para cocaína, señora Cocaína, escondida en envases de desodorante Al hacer la prueba de narcotex Podemos determinar que lo que llevaba la señora en esos elementos cilíndricos Era cocaína Y cada uno podía contener cerca de 400 gramos de cocaína ¿Sí comprendió sus derechos? A partir de ese momento nos vamos a transportar Hasta la estación más cercana para iniciar con su proceso de judicialización ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espander, por favor La mujer visiblemente consternada parece no sentirse bien ¿Se siente bien? Sí, sí, sí ¿Se siente bien? Sonia, ¿agámos por favor? ¿Se podría colaborar con el garrito acá en la puerta 44? La mujer fue detenida llevando alrededor de 10 kilogramos de cocaína Por este delito puede afrontar una pena de entre 10 y 30 años Mientras tanto, oficiales del comando antinarcótico siguen trabajando en otro de los sectores restringidos del aeropuerto Se trata de la sala de bodyscan Uno de los dispositivos tecnológicos más sofisticados para la revisión corporal de personas Siguiente, por favor El bodyscan es nuestro equipo técnico para verificar si dentro de su organismo detecta elementos extraños Dotado de un sistema de rayos X que en pocos segundos es capaz de proyectar detalladas imágenes internas del organismo El bodyscan es decisivo para detectar una de las formas más extremas de narcotráfico Las cápsulas ingeridas ¿Me regala sus firmas? Un hombre de 44 años pretende volar hacia México El detenido come insistentemente maní, creyendo que con eso podrá engañar al bodyscan Y en el caso de haber ingerido cápsulas de droga, comer y beber podría ser peligroso para su salud Aunque algunas de sus respuestas presentan dudas y contradicciones El pasajero intenta mantenerse sereno ante los oficiales de policía que le piden que pase por el equipo de rayos X Obviamente como lo muestran las imágenes aparecen unas figuras no acordes a las de un cuerpo humano Se logra detectar una anomalía dentro de su cuerpo, digamos así, se encuentran unas cápsulas El bodyscan revela que el pasajero lleva en el interior de su cuerpo más de 20 cápsulas El ataque que se le sacó aquí, hay unas inconsistencias en su organismo Por tal razón vamos a hacer unas calificaciones médicas para que usted, lo que tiene usted dentro En situación contraria sería, si usted no se sitia en el vallo, que haga de posición y observamos si tiene algo extraño Vamos a hacer la verificación médica En estos momentos en la placa hay unos cuerpos extraños Los cuerpos extraños probablemente sean cocaína Entonces se va a realizar la verificación médica y ya saldrá todo La situación es compleja y debe resolverse rápido Se calcula que hay unas 30 horas promedio para evacuar las cápsulas en forma segura Superando ese lapso, los jugos gástricos podrían hacerlas estallar Y entonces la vida del pasajero estaría en riesgo Nosotros indicamos que tiene que empezar a expulsarlas Porque es un peligro para su salud Ya que existen antecedentes en donde se han reventado las cápsulas Y donde han muerto las personas El aeropuerto El Dorado es una inmensa construcción de 156 mil metros cuadrados Que cuenta con cientos de puertas automáticas, escaleras mecánicas, pasillos móviles, ascensores Y en caso de emergencia, un generador cuya energía podría alimentar a una pequeña ciudad durante dos días Pero detrás de toda esta tecnología precisa y confortable Se despliega un complejo operativo logístico controlado por un poderoso cerebro central Desde aquí nosotros monitoreamos todos los sistemas integrados al edificio Y operamos cualquier falla, cualquier alarma que se le presente a un equipo Tenemos una contingencia en el ascensor panorámico 62 Hay personal atrapado pero ya estamos cubriendo la novedad Entonces si un equipo se detiene por una condición de operación insegura Nosotros lo podemos detectar y podemos tomar una acción correctiva inmediatamente Buenas tardes compañeros Voy a colaborar con el ascensor 62 A la hora se encuentra bloqueado con personal Al interior El relleno de la cámara continuada La detección de la falla es inmediata Y la asistencia hasta del equipo Un promedio de 3 minutos para llegar Buenas tardes Buenas tardes Gracias a este sistema aeroportuario inteligente Un promedio de varios miles de personas puede transitar todos los días este aeropuerto en forma segura Una mujer residente en España pretendía viajar hacia Barcelona Pero su vuelo quedó en suspenso Se le han detectado dos órdenes de arresto en Colombia y debe ser retenida Aunque ella afirma no haber cometido ningún delito Ni haber tenido problemas en otros aeropuertos O Barcelona, Madrid, Madrid, Panamá, Panamá, Cali Según lo que nos ha dicho vive en España y entonces debe poseer la doble nacionalidad En otros países haya viajado con un pasaporte español y de pronto no tengan ningún problema Entonces aquí en Colombia los colombianos tienen su obligación de identificarse como colombianos Los pedidos de captura son de septiembre de 2013 y corresponden a la mujer que espera en migraciones Aparentemente se deben a multas que recibió en Bogotá y que jamás pagó El viaje de la mujer no se realizará hasta que resuelva su situación legal Todo queda en manos de la policía y la justicia colombiana Esto no merece y no mandarlo, seguro que sí Seguro que ahora cuando llegue a mi yerno también es policía Ya vamos a ver si me detienen acá que venga el aire El bodyscan ha revelado algo anormal en un hombre que iba rumbo a México Unas 20 cápsulas ingeridas que contendrían cocaína No quiero hablar usted, no quiero, no vamos a hablar ¿Cuántas cápsulas hay conmigo? Las cápsulas deben ser expulsadas del cuerpo del pasajero O podrían estallar poniendo en peligro su vida Los agentes antinarcóticos lo dejan solo con un custodio Y le piden que reflexione y confiese la verdad Cuenta de que ha tenido algunas dificultades en la parte económica Está pasando por una situación que tengo una hermanita en Malgar Que está en el municipio que no puede trabajar Yo le he tenido que ocupar a que me iba a resultar un trabajo bueno Y que yo le iba a colaborar Y yo me llevo a cometer esta locura ¿Se arrepiente? Pues sí, uno se arrepiente ¿Pero qué me gano yo con arrepentirme? ¿Su familia tenía conocimiento de esto? No, no lo he dicho De mi familia era tenido conocimiento de eso No me hubieran dejado venir No me hubieran dejado hacer esto Esto lo hice yo en secreto ¿Todos los que intentan se caer en eso en el intento? Eso es como la batería, pa Puedo haberme quedado acá como haberme quedado miedo Prefiero mi esposo haberme quedado acá, no hay miedo ¿Por qué? Pues sí, acá pueden ser las leyes más bravas Pero igual es mi país Igual algún día alguien de mi familia puede venir a visitarme en un registro A partir de su confesión el pasajero pasa a estar oficialmente capturado En ese momento usted se encuentra detenido por la Policía Nacional de Colombia Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga podrá ser usado en su contra Finalmente las cápsulas alojadas en el organismo del hombre detenido Fueron expulsadas normalmente Se trataba de 26 con aproximadamente un kilo de cocaína en total Lo que le podría valer según las leyes locales una condena de 8 a 12 años de prisión El comando antinarcóticos registra el equipaje que viajará en el vuelo hacia París ¿Cuánto tiempo duró aquí en Colombia? Yo, dos, Dios ¿Dos, Dios? ¿Cuánto tiempo duró aquí en Colombia? ¿Cuánto tiempo duró aquí en Colombia? ¿Cuánto tiempo duró aquí en Colombia? ¿Pueden abrirnos a la mano? La inspección de maletas es severa y no puede haber excepciones Por respecto al personal del clero Son viajeros frecuentes a diferentes destinos internacionales Como tal no se tiene ningún tipo de exención O no se le eximen de realizar los controles antinarcóticos Las revisiones de equipaje y pertenencias de religiosos resultan siempre incómodas para el equipo antinarcóticos Sin embargo tienen razones muy valederas para hacerlas Eso ocurrió en el aeropuerto de San Andrés La captura de tres personas que iban vestidas de monjas Llevaban sustancias de estupefacientes Pero pues se comprobó que esas personas no eran del clero Hasta las tres de la mañana siempre es nuevo Afortunadamente todo marcha bien con la religiosa que vuela hacia París No estoy haciendo nada que sea incorrecto Simplemente llevándole dulcecitos a mis compañeras a París Ahora otro vuelo internacional pasa a estar en el foco de los cuerpos de vigilancia En la sala de Bodyscan un grupo de pasajeros se somete al examen de rayos X Tome aire y sosténgalo Señora, buenas noches El control que se les va a realizar a cada vez pasa por esta máquina Verificar que no lleven elementos extraños dentro del organismo ¿Listo? Buenas noches, me hace un favor Me colabora con el equipaje 1361 1356-17 1357-17 Eso me hace un favor Directamente para rayos X Y la 1356-40, por favor 1356-40 Usted viene en los dos de Medellín, ¿cierto? ¿Cuántos años son ustedes? 37 Buenas noches Respecto al caso de los dos amigos Al pasar en el Boyescan no se encuentra nada Uno a uno demuestran que no han ingerido nada ilegal Colóquelo brajo así Abre un poquito las piernas Dice, señor Parecía Ni tampoco escondido en el equipaje Se tiene que descartar todas las modalidades Si lleva equipaje doble fondo Si lleva adherido a su cuerpo sustancias alucinógenas ¿Parece acá, señor, por favor? Estamos atentos directamente a abrir nuestra mente Y a encontrarnos cualquier tipo de casos ¿Me permite su zapato derecho, por favor? Zapato derecho Permítame su zapato derecho, caballero Pero al verificar en la parte de sus pies Se encuentra un grosor no muy normal dentro de sus zapatos En la bodega de cargas Los oficiales de la policía antinarcóticos Detectan un contenido sospechoso En una caja que se envía con destino a España Tiene más densidad que la segunda y tercera caja Estas hay unas densas, otras no Si, son bultos que están sobrepuestos uno sobre el otro Por eso se ve bastante denso Esa primera caja, pasemos la inspección Torres, lléguese aquí a Transaerio, por favor Que hay una carga que necesitamos verificar En la revisión hemos encontrado una caja Que nos da unas imágenes demasiado densas Por las cuales no podíamos saber Qué es lo que viene dentro de esa caja Ahora nos disponemos a llevarla Hasta la estación del aeropuerto El Dorado Para hacerle unas pruebas de reactivos Para descartar o no la presencia de drogas Para España, ¿por qué aerolínea lo envía? Iba por Miami, con conexión con España Llamaron a la persona a ver si no contestan Se miran las guías, los destinos, el origen En ocasiones dan nombre falso o teléfonos falsos Los números y los contestan personas Pero que no tienen conocimiento Y eso pues ya genera cierta sospecha Para el inspector Cheque, Fidel Saquemos y pongámoslas acá Y a ver, contamos cuántas hay Y le hacemos pruebas a uno o dos Cuando son estos elementos Pues es muy artesanal Como para pagar una guía de tan alto precio Ya genera una primera sospecha Pues es algo muy brusco No tiene detalles muy bien marcados Como para hacer una exportación Y es un indicio muy alto De que el envío lleva algo anormal Esto lleva ¿Tiene el taladro ahí? Si Hagámosle con el Chaira, hágale con el narcotés Vamos a hacerle de las dos Vamos a hacerle de heroína Para descartar ¿Algo? Nada Háganle el narcotés de cocaína Nos da un azul celeste Que es cocaína O sea, las figuras van hechas Mezcladas con cocaína La base, a ver qué sale La base, a ver qué sale También, mismo polvo Mismo polvo Igual, igual Lo mismo Y ya en el ambiente Siente lo mismo El olor a la característica ¿Cuántas figuras van? Como 30 Es un caso raro por las estatuillas El tema de Che Guevara, de Simón Bolívar y de Chávez Pues hace que sea más raro el tema La policía antinarcóticos Logró desbaratar un envío con destino a España De 30 estatuillas Construidas con una mezcla de arcilla y cocaína Equivale a casi 2 kilogramos de droga incautada Lo que sigue es un proceso de investigación y judicialización de las personas responsables En la sala de Bodiscan Los jóvenes considerados sospechosos pasan por una exhaustiva revisión Coloque el bravo así Abre un poquito las piernas Dice señor Me permite su zapato derecho por favor Al verificar en la parte de sus pies Se encuentra una plantilla Gruesa Vamos a realizar un procedimiento ¿Le vamos a hacer verificado? Hace lo mismo Finalmente los agentes proceden a examinar las falsas plantillas Al realizarle la verificación Encontramos una sustancia blanca Caballero, es tonalidad azul celeste Lo que usted lleva ahí es cocaína Entonces a partir de la hora usted se encuentra capturado por la policía antinarcótico de Colombia ¿Listo señor? Se le hace la verificación Dando como resultado positivo para cocaína Teniendo en cuenta nuestras pruebas técnicas Hasta un kilogramo en ambos zapatos Se le atribuya su captura, aporte y tráfico de estupefacientes Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que usted diga será utilizado en su contra ¿Entendió sus derechos caballero? Si, si Permite necesitar Este celular va a quedar embalado y rotulado dentro de la evidencia ¿Listo? ¿Listo? Retires el reloj Lo guarda cuando esté en su procedencia Los dos jóvenes fueron detenidos al intentar transportar unos 800 gramos de cocaína enmascarada en su calzado La condena para este tipo de delitos podría fijarse entre 8 y 12 años de prisión En las oficinas de migraciones continúa retenida una mujer que pretendía volar hacia Europa Su viaje fue suspendido ya que sobre ella pesan dos órdenes de captura Bueno pues lo que pasó fue que en el 2001 fui a viajar a España Me dejé convencer de unas personas que decían que iba legal Yo me dejé convencer porque iba con toda su familia Y yo pensaba que me dijeron no es legal vamos a pasar por el aeropuerto Vamos a hacer migración no hay ningún problema Y claro yo acepté Y cuando ya ellos pasaron yo me quedé por un error de una letra de mi etiquete Ellos pasaron todos me dijeron que me quedara que al otro día viajara Que ellos me estarían esperando allá Al otro día que fui a viajar me retuvieron Me trajeron inmigración Hicieron muchas preguntas Me llevaron un abogado de oficio Y ya a las 2 de la mañana me dijeron que pagara una multa de 100 mil pesos y que me fuera Y así ha quedado eso Después de eso la mujer se fue a vivir a España Es por eso que no recibió los avisos de pago que le enviaron para que pagara la multa Pasó en total 3 días varada en la terminal aérea Hasta que logró saldar su deuda y continuar su viaje En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Está recluido un joven de nacionalidad española Que fue arrestado transportando casi 6 kilogramos de cocaína La idea no me vino por mí Me vino por un allegado Me dijo las cosas buenas y las cosas malas Él me dijo que lo bueno era el dinero que se ganaba Y lo malo es que podía entrar en la cárcel evidentemente Pero el trabajo venía ya casi hecho A mí la maleta yo no la vi hasta el último día Yo estaba en el hotel Yo estaba esperando Me llegó la visita Me dijo que ya era el día Y yo preparé la maleta Mía, la de la ropa Y ya ellos metieron la maleta pequeña Que era donde estaba el contenido Pues sí, uno piensa en ese momento Me puedo echar atrás Pero tampoco conocía la otra parte Si me he hecho atrás Me podían extorsionar o me podían hacer algo No los conocía Una vez esperando para entrar el avión Fue cuando me pidieron que los acompañase Para hacerme una prueba Entonces ya el dragoteñiente Pues me dijo que me iba a subir la maleta de la bodega Ahí sentí miedo Yo ya estaba nervioso Yo creo que ahí ya se me empezó a notar todo Seguro ¿Usted está seguro que no llena? Cuando justamente salieron las pruebas Salió que era cocaína Saballero Es positivo para cocaína Yo me vine abajo Yo sabía que contenía Evidentemente Pero yo cuando ya me había atrapado Ya pensé yo en todo lo malo Me sentí con rabia Por no haber podido superar mi situación en España Y llegar a hacer esto Rabia conmigo mismo Uno cuando lo detienen Le están haciendo todo el proceso Ahí se ve Lo tratan como Como un delincuente Como lo que soy Evidentemente Pero si de por sí en España tenía poco Lo poco Ya lo perdía todo Y ahí sí lloré bastante Pues ya sabía que Se me acababa Esta preciada libertad Que ya no volviera a ver a mis amigos Ya no volviera a ver a mi familia Yo intento pasar desapercibido Para no tener ningún tipo de problema con nadie Pero no me ubico acá Muy duro Más duro por estar en otro país Prefiero pasar la condena allá en España Por el tema de familia Por el tema de amigos Ahora mismo lo que más deseo es eso Siga señor Muchas gracias La rentabilidad del narcotráfico es inmensa ¿Qué lleva acá? Un gramo Así sea un kilo O así sean mil kilos O más Por eso digamos ellos siguen insistiendo En el envío de productos de cocaína A través de los pasantes Como lo llamamos nosotros O mulas Yo pienso que ellos todos los días Se levantan pensando En cómo eludir la persecución nuestra La principal modalidad Es la maleta doble fondo Este es el subequipaje Ahí en adelante pues viene Otra modalidad que es también común Es el ingerido ¿Cuántas cosas la comió? ¿Será que lleva dentro? Es muy riesgoso llevar dentro de su cuerpo De su organismo Esta droga Porque no solamente arriesgan Su libertad Sino que arriesgan la vida Y posterior vienen Los equipajes contaminados Con elementos Eso también es suyo ¿Cierto? Enlatados Desodorantes Los aerosoles Es muy difícil detectarla En el escáner Pero Pues nuestros analistas Van y revisan Y ya de una forma intrusiva Nos damos cuenta Que es cocaína Las estadísticas que maneja La policía antinarcóticos Son estadísticas puntuales Un promedio de 6, 7 casos Se están dando diariamente Es un triunfo Y un paso más Que damos En la lucha frontal Contra el narcotráfico No importa si es de día No importa si es de noche Seguir después de 24 horas La policía antinarcóticos Está luchando En contra de estas nuevas modalidades Que el narcotráfico Está utilizando La policía antinarcóticos